Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Bonjour Bakery City Auto Sale Bien, con Agustín Acosta, periodista. Además, Agustín tiene mucho contacto con venezolanos, está en una estación que tiene muchos venezolanos, conversa con mucha gente. Y yo siempre he dicho que hay dos pueblos muy parecidos, que son los cubanos y los venezolanos. Y dependiendo del sitio de Venezuela, dependiendo del sitio de Cuba, pero es impresionante, impresionante. Agustín, dibuja algo no muy fácil, pero dibújame esa, ¿cómo te imaginas tú esa salida? Bueno, vamos de nuevo. Yo creo que siempre a mí la vida me ha enseñado que para poder analizar a un adversario tengo que tratar de pensar como él y ponerme en sus zapatos. La historia nos ha demostrado que Maduro no es precisamente el hombre más valiente que en este momento pisa a América Latina. Vimos aquel día que estaba en un discurso ahí cuando sonaron unos ruidos, unos petardos, unas cosas como se formó el corre-corre. Entonces, el primer escenario es que Maduro se siente con alguien, algún emisario, o le mande un emisario, o converse con algún emisario americano y le diga vamos a resolver esto. Y los americanos le digan, bueno, escoja cómo usted quiere salir, como yo le dije anteriormente. A lo Noriega, termina en una cárcel acá con unas cadenas, sentenciado. A lo Gaddafi, termina muerto. Y puede ser Raúl Cedrás, que salió del gobierno de Haití con un montón de familiares y amigos y unos cuantos milloncetes y se refugió en América Central, creo que en Costa Rica o en Panamá, o como recientemente ocurrió con Idi Amin o con el dictador de Túnez, que se exiliaron en Arabia Saudita, o en su momento François Duvalier, Baby Doc, que se fue para Francia y dejaron el poder. Ese es el primer escenario, una salida voluntaria de Maduro para salvar la vida y salvar la vida de su esposa y de algunos más. La segunda es que simplemente se produzca un golpe interno de algunas personas, porque todavía yo creo que hay ciertos elementos militares al más alto rango comprometidos. No estamos hablando aquí de patriotismo, ni estamos hablando aquí de gente que quiere imitar el ideal de Bolívar. Estamos hablando de gente que quiere salvar el pellejo y quieren, tal vez en el último minuto, cambiarse de bando, cambiarse de casaca. Y ese pudiera ser un padrino López, ese pudiera ser alguien a ese nivel que diga, bueno, le diga a los americanos, vamos a resolver esto para evitar un baño de sangre. Nosotros le vamos a entregar a Maduro y nosotros le vamos a abrir las puertas hacia la transición. Todavía cabe la posibilidad de que eso ocurra, que algún elemento de alto rango de la parte militar entregue a Maduro, entregue a Diosdado, entregue a un montón de gente para salvarse ellos y para ser eximidos de un proceso criminal a posteriori. Y el tercer escenario, que ya es cuando se han agotado la opción A y la opción B, porque no se han dado, han fracasado. El tercer escenario, entonces, es una operación militar de muy corta duración, donde aviones AIWAC despegan, crean una cortina electrónica para incomunicar toda la operación de comando y control, para negar el comando y control de los antimisiles A-300 de los rusos, y una operación que inclusive pudiera ser, ni siquiera de las propias Fuerzas Armadas Americanas, pudiera ser una operación de extracción con comandos de mercenarios, con 400, 500, 1.000 comandos de mercenarios que pudieran entrar vía marítima o terrestre por Colombia o en una operación de paracaidismo, capturar el Palacio de Miraflores. Maduro, entonces, pasa como Noriega al clandestinaje, huyendo, se toma Caracas, se toma el Palacio de Miraflores, se toma el Estado Mayor Conjunto, y ahí empieza una definición. ¿Y usted con quién está? ¿Con lo bueno o con lo malo? Y Maduro pasa entonces, a lo mejor Maduro se esconde debajo de la sotana del cardenal y pasa como Noriega a un proceso de búsqueda y captura. Ya esa sería la tercera opción, pero me parece que es la menos probable. Yo creo que vamos por la primera o tal vez por la segunda. La primera, repitamos para que quede claro a todo el mundo. La primera es que Maduro simplemente se da cuenta que llegó a la pared, que no tiene para dónde retroceder, quiere salvar su vida, no morir inmolado por un ideal que ya no existe, y negocia su salida del poder y dice, bueno, yo quiero exiliarme en Turquía o en Azerbaiyán o en algún lugar de eso, en Bielorrusia, denme 100 millones de dólares y 100 millones en este momento para esa operación. Es una propina y Maduro se va, concilia, se va con un grupo de gente y entrega el poder voluntariamente. Y no llega el avión. Y no llega el avión y no lo van a buscar y lo dejan y negocia el no ser encauzado criminalmente por crímenes de lesa humanidad, para lo cual tendría que haber entonces un proceso en el tribunal de La Haya con el auspicio de un gobierno serio como el de Estados Unidos. Se deja eso tranquilo. Baby Dog Duvalier cometió montones de crímenes de sangre en Haití y cuando negoció su salida, nadie lo molestó en un castillo por allá por Francia. Muchísimas gracias, Agustín. Muchísimas gracias. Y fíjense que ya aprendió a manejar el aparato. Aprendí gracias a ustedes a manejar el aparato. Ojalá que no tengamos que hacerlo pronto por aquí. Quiere decir que ya la pandemia termine pronto. Sí, señor. Gracias, Agustín. Que tengan un buen día. Igualmente, cuide usted y su equipo en el canal. Muchas gracias. Me voy con Susana. Susana, la reina de la noticia. Adelante, Susana. Buenos días. Buenos días. Por acá atenta a todas las informaciones que se han venido generando en esta mañana. Qué movido está el panorama, incluso en Venezuela también, en el panorama internacional, con lo que tiene que ver con esta contradicción desde la Organización Mundial de la Salud Ciudadano. De verdad que no deja de sorprenderme lo que esta organización ha venido haciendo, lo que ha venido generando. Hay corrupción en todos niveles, Susana. Hay corrupción en todos los niveles. Lamentable, lamentable, Ciudadano. Y eso nos lleva a preguntarnos qué habría pasado si esto no existiera. Esta pandemia realmente la estaríamos viviendo sumamente lamentable y digno de cuestionar. Y otra cosa que es admirable, que tenemos que reconocer, la importancia de una prensa libre que pueda denunciar estas cosas. Que estas cosas no hay crimen perfecto y que haya una prensa libre que pueda denunciar. Entonces, imagínense, si tuviéramos una prensa libre, de verdad, verdad, que pudiera trabajar en Venezuela, sabríamos de verdad cuántos casos de coronavirus tenemos. Uf, muchas cosas. Y sobre todo, y sobre todo, sabríamos si estas pruebas que han venido utilizando realmente funcionan, como lo denunciaba uno de nuestros invitados en la programación matutina. Pero, Ciudadano, le comento también que a propósito de esto que me está comentando, la corrupción y el papel de los medios de comunicación, la Organización Mundial de la Salud también ha publicado un informe donde se atreven, en este caso, a decirle a los medios de comunicación cómo deberían estar trabajando en medio de una pandemia. Lo curioso es que estas sugerencias aparecen mucho tiempo después de que la pandemia pues ya fue anunciada, al igual como el reconocimiento que hacían en el día de ayer de que era mucho más mortífera que la gripe H1N1. En fin, una serie de situaciones que se vienen presentando y que son dignas de lamentar y de analizar, sobre todo, para que más adelante no nos lleven a un panorama como el que estamos viviendo, Ciudadano. En esta emisión vamos a tener muchísima información, sobre todo de los movimientos que se están registrando en Venezuela, los analistas que han estado compartiendo sus puntos de vista, los días por venir en Venezuela y, sobre todo, el estatus de la pandemia a nivel mundial. Bien, muchísimas gracias, Susana, que tengan un buen día. Y ustedes, amigos, no se separen de FBTV. Ahora viene el gran periodo de noticias y de informaciones nacionales e internacionales con diferentes fuentes. Después viene el señor Pernalete, que es un extraordinario periodista, y cierra la señora Angola, que seguro, seguro, no lo sé, seguro tiene una sorpresa de invitado. Buenos días, los que no han almorzado, buen provecho, y los espero mañana, otra vez, bienvenidos a mi casa. Buenas tardes.